Tras concluir el periodo de azueto escolar, la Unidad Municipal de Protección Civil resaltó que se logró nuevamente saldo blanco durante el periodo vacacional de verano. El comandante Miguel Muriño de la Rosa, jefe de Departamento de Bomberos, explicó que si bien los reportes recibidos a número de emergencia prácticamente se vuelven constantes independientemente de que si se trata del periodo vacacional o no, en general fueron pocas las peticiones e intervenciones a consecuencia de incidentes domésticos registrados durante ese periodo. En entrevista explicó que durante el periodo de descanso recién concluido, únicamente se atendió un reporte considerado de emergencia doméstica, lo anterior a consecuencia de la caída de un cilindro de gas LP, el cual fue derribado accidentalmente por un perro que se encontraba amarrado en el propio tanque. Detalla que la prota intervención de su personal logró evitar que se registrara alguna tragedia, pues de inmediato se logró subsanar el inconveniente. Cabe mencionar que la cifra sobre reportes de accidentes domésticos atendidos en el pasado periodo vacacional es la más baja de los últimos años, al recordar que al mismo periodo del anterior se contabilizaron en total siete llamados de auxilio. Muriño de la Rosa reconoció el adecuado comportamiento de los menores, quienes en esta ocasión hicieron un uso correcto del número de emergencia. De igual forma, el jefe de bomberos resaltó que cada vez existe mayor conciencia entre padres de familia y sus respectivos hijos, a quienes se les han enseñado a comportarse adecuadamente al interior de sus hogares, no jugar con fuego, mantenerse alejados de la cocina, sobre todo cuando hay alimentos en la estufa, así como no dejar botes con agua y mantenerse alejado de contactos eléctricos. Con imágenes de Óscar Lueva, lo informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz.